Escucha el sonido de voz Y a pie regando mi alma Tierra, madre tierra, bella Y mientras todo regresa Corriendo de mi gente, mi costumbre Si me entiendo, nuestro alma es único Un poema escénico, la sangre que trajo Y por mi vida, grita, fe, que voz Sube creado con la luz del sol Y mientras parla como su visión Colores infinitos de la creación Escucho los mensajes y sonidos de la madre tierra Somos equivocados en la delusión Somos los ensortles Somos los indígenas Somos los indígenas Somos los indígenas Somos los indígenas Somos los delados Somos los que sirven Somos los indígenas Somos la familia Es el arte de vivir Para siempre compartir Pensando en ti, pensando en mí La fuente es como la raíz Somos guerreros del sol Enateciendo nuestra tradición Y así soy yo Sé de dónde he venido Sé quién soy Soy la mezcla de todos sentidos Así soy yo Así soy yo Abrazando con amor Lo que sé que yo No lo olvido 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 Si hay más que ver No lo olvido No lo olvido No lo olvido Y así soy yo, sé de dónde he venido, sé quién soy, soy la mezcla de todos los sentidos. Y así soy yo, sé de dónde he venido, sé quién soy, soy la mezcla de todos los sentidos. Y así soy yo, para ser de dónde he venido, sé quién soy, soy la mezcla de todos los sentidos. Y así soy yo, sé quién soy, soy la mezcla de todos los sentidos. Y así soy yo, sé quién soy, soy la mezcla de todos los sentidos. Y así soy yo, sé quién soy. Y así soy yo, sé quién soy, soy la mezcla de todos los sentidos. Y así soy yo, sé quién soy, soy la mezcla de todos los sentidos. Y así soy yo, sé quién soy, soy la mezcla de todos los sentidos. Y así soy yo, sé quién soy, soy la mezcla de todos los sentidos. Y así soy yo, sé quién soy, soy la mezcla de todos los sentidos. Más su color, todavía no sé qué trae en su interior Se me olvidó, o a lo mejor se va a sonar ¿Cómo me va con esta canción? Vuelves a empezar, la canción que se inspiró En el mar, en la ciudad, o en tu corazón O en tu corazón, voy a bailar Vuelves a empezar, la canción, yo no tengo que pensar Es lo que voy a hacer, va a empezar Vuelves a empezar, la canción, yo no tengo que pensar Vuelves a empezar, la canción, yo no tengo que pensar Por él, yo hasta ahora Para empezar a tomar, yo no tengo que empezar Los contigo no se alongan Para empezar a tomar, yo no tengo que empezar Esto que va a pasar Para empezar a tomar, yo no tengo que empezar Para empezar a tomar, yo no tengo que empezar Todos parados, todos parados Vamos a cerrar esta hermosa, esta hermosa energía Haciendo un pacto de que nos volveremos a ver En esta bendita tierra Vamos a aterrizar Toda la energía que ya cumplió su misión Que ya no nos sirve Vamos a dejarla en este andar Y vamos a renovar la nueva Y a llenarnos de pura magia A la de tres vamos a brincar Nos agachamos, uno Aguas para el techo Agarren fuerza, dos Cámaras de fan para el público por favor ¿Listos? Agarren fuerza, tres ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias!